¡Vamos a bailar la cubia, chamacos! ¡Humbo! ¡Humbo! ¡Vamos a bailar la cubia, chamacos! 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 ¡Vamos a bailar la cubia! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar la cubia, chamacos! 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 ¡Vamos a bailar la cubia! ¡Vamos a bailar la cubia, chamacos! 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 ¡Vamos! Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, quédate con él Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tu que taliciosa, sano y solaré Aunque yo te extrañe, quédate con él